ESE ES PALMAS PRIMAZO Música Infinitas noches hablando contigo En ti yo descanso todos mis suspiros Tú no te vas por hacer rezar del mar Me abrazas, me mimas y me comprendes Me sueltas, me amarras y me sostienes Me das compañía y a mi soledad Mi forma de sentir Estando junto a ti Tú eres mi ilusión Alegra el corazón Ven mi soledad Eres atemporal Por una eternidad Me invitas a su sueño La vida que hay en mí Que todo te lo di Vuelverá Música 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 Antonio está en una boda Está muerto de la leche Pero su prima le ha dado la mano Y le ha dicho Antonio Tú saca, sácame, sácame Música Música Vamos a tener que dejar de vernos Porque tu papá no quiere Que dice que soy un mandolero Que tengo muchas mujeres Vamos a tener que dejar de vernos Porque tu papá no quiere Que si te maté y mola Llévame contigo Si te maté y mola Llévame contigo Amor, amor, amor Llévame contigo Música 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 Música